bienvenidos al canal de mr playmobil como estaréis viendo vale va a ser este el vídeo de preguntas y respuestas por los 100 suscriptores que dije que haría como especial vale también quiero deciros en este vídeo aprovechando que va a ser el primero que suba de los recientes porque tengo algunos vídeos que me quedaban por subir que los iré subiendo poco a poco como el de los romanos que será el primero que haya subido pues quiero deciros por qué no he subido ti o sea por qué no he subido vídeo vale y es básicamente porque con esto del cob y vale pues el principio de curso vale el inicio de las clases ha sido un poco difícil y extraño y como mis amigos y yo somos todos estudiantes pues ha sido un poco costoso el acostumbrarnos a dar las clases pues como las estamos dando porque hay turnos raros y tenemos que compaginar eso y pues no hemos tenido todo el tiempo del mundo pues para grabar o para editar o para hacer cosas relacionadas con el canal en general vale pues dicho esto quiero hacer unas menciones especiales a otras personas que pues más me han apoyado vale a iniciar con el canal vale la primera persona a la cual le quiero dar las gracias es a mi novia lidia porque me ayuda a grabar los vídeos vale a pues preparar todo este tinglado que veis y en general pues a subir los vídeos vale a tener mejor dicho los vídeos preparados vale también quiero darle las gracias a ismael que es el chico que edita los vídeos vale es un buen amigo mío y pues me hace el favor de editarme los y la verdad es que genial tú también quiero darle las gracias a mi amigo hernán que me ayudó a hacer las miniaturas y algunas cosas así vale que tienen más bien que ver como la parte final y estética del vídeo y pues también quiero darle las gracias a play moyo vale a andrew si estás viendo esto pues muchísimas gracias porque fue él el chico que me hizo la la introducción que yo tengo de cuando el pirata hace el guiño vale y pues básicamente fue él el que me estuvo ayudando estuvimos hablando de algunas ideas y pues él hizo que fuera posible que yo tuviera esa introducción y que los vídeos pues dentro de lo que quepan dentro de lo que caben tengan esta presentación que bueno es decente ya no quiero decir y nada también quiero daros las gracias a todas las personas que veis de normal mis vídeos y que pues bueno pues dejáis comentarios que veáis like compartís lo suscribís en general a todas las personas que me siguen vale a todos los suscriptores que tengo pues quiero daros 100 gracias vale y pues nada he dicho esto vamos a empezar con las preguntas de la gente bueno pues dale a ver canibu gamberro pregunta cuando empezaste a coleccionar vale a ver yo creo que empecé a coleccionar hace cuatro años vale no estoy seguro pero fue cuando empecé a subir fotos a mi cuenta de instagram que empecé a coleccionarse en serio y empecé a comprar cosas la siguiente pregunta buffalo click pregunta cuál es tu referencia favorita de western guau vale mi referencia favorita de western vale yo diría que es la no me acuerdo del punto nombre esperate 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 la estación de tren vale vale la colorado springs vale la estación de tren esa yo creo que es mi referencia favorita de western clics navarro pregunta cuál es tu temática y tu referencia favorita vale a ver yo tengo dos temáticas vale o sea dos aunque aquí veis cuatro pero son dos vale dos y dos cuatro pero son dos mi temática favorita es medieval y oeste vale son mis dos temáticas potentes aunque yo diría que me decanto un poco más por por el oeste y pues una de las referencias favoritas que tengo vale porque yo en verdad no tengo una solo tengo muchas es esta que veis aquí que es el castillo 36 67 vale que pues como veis pues lo tengo porque he comprado muchas cosas de verano aquí tengo también la caravana de la tv y dentro de poco pues tendréis vídeo en el canal enseñando todas estas referencias indalmóvil pregunta cuál es cuál de tus fotos es la que más te gusta guau yo creo que la foto que más me gusta duna duna yo creo que la foto que más me gusta es la que tengo de foto de perfil en instagram porque porque me parece súper guay y fue yo creo que la que más seguidores me hizo tener y ganar cuando la subí fue de hecho las primeras que probaba hacer con agua y estaban bastante guays clicks estudios pm pregunta cuántas figuras playmobil tienes vale a ver supuestamente vale yo me tenía que preparar esto antes y haber contado todas las figuras pero es que tengo un montón entonces las he contado solamente una vez en mi vida y debía de tener entre 400 y 500 figuras entonces desde aquel entonces hasta ahora yo creo que debo de tener entre 600 y 700 o entre 500 y 600 más bien 600 y 700 si por ahí estará el número voy a decir varias de cani u gamberro vale dale caña cuál es tu figura más antigua las figuras más antiguas que tengo son figuritas que tenía mi padre pequeño de famóvil algún día las enseñaré a ser algo rollo mis primeros playmobil y yo creo que eran caballeros y obreros porque mi abuelo era obrero y pues le regalaba obreros y pues caballeros medievales vale hazme unas preguntas ¿qué te gustaría adquirir en el futuro? pues me gustaría adquirir el castillo 3666 que pues dejaré por aquí para alguna foto y en general cajas antiguas que es lo que más me está llamando la atención últimamente ¿cada cuánto tiempo compras? pues no yo no sigo una cosa de pues este mes compro tres cajas o esta semana compro una yo tengo dinero y compro y compro muy frecuentemente siempre que tengo dinero pues me lo gasto en esto o sea que pues frecuentemente ¿coleccionas con alguien? a ver yo empecé mi colección solo lo que pasa es que últimamente pues a mi novia ha terminado por comprarse bolsitas de hecho estas cajitas pequeñitas de por aquí son de mi novia ¿y esas también? sí estas también he hecho esta figurita del príncipe la voy a enseñar ¿vale? esta figurita también es de mi novia ¿vale? y pues nada pues ahora colecciono con ella gente que te apoye y te ayude en el tema mi novia es la que más me ayuda porque de hecho mi colección ¿vale? hacía más o menos así ¿vale? o sea si esta es la barra de cómo crecía era así hacía así a veces y iba así ¿vale? ahora con Lidia hace así hacia arriba ¿vale? va en crecimiento muy rápido porque desde que la conocí pues me ha estado ayudando a comprarme un montón de cosas porque yo antes por ejemplo yo no tenía tarjeta de crédito tenía dinero en físico para comprar por ejemplo en páginas y cosas así necesitas tarjeta si quieres comprar lejos entonces pues gracias a ella empecé a comprar un montón de cosas pasé de tener por ejemplo 10 nordistas a tener 72 en muy poco tiempo o sea que chapo Lidia me ayuda está detrás de las cámaras por su señal ahí Lidia me ayuda Lidia me apoya o sea que guay ¿qué te gustaría hacer en tu canal en un futuro? pues a ver mi canal yo espero que dure mucho y que que siga así en verdad porque yo en mi canal hago lo que quiero hago unboxing porque tengo cacas para enseñar he enseñado ya catálogos he hecho un montón de cosas en mi canal no hay nada que yo crea que no pueda encajar en mi canal de hecho a ver hay una cosa que si me da miedo vale si ahora que lo acabo de pensar que es enseñar otros juguetes que no sean playmobil porque el canal se llama Mr. Playmobil la gente que ve esto es porque me gustan los playmobil pero a mi me gustan los juguetes entonces yo alguna vez en alguna parte de la historia de este canal pues enseñar otros juguetes que coleccione como puedan ser lego figuritas de acción de distintas marcas que coleccione por ejemplo de star wars porque me gusta también mucho star wars y otras cosas y pues probablemente parte del canal se ha dedicado a otras figuras mancha recuerdos pregunta ¿cuál es tu set favorito con jeep? con jeep vale aquí también me vuelves a pillar porque yo no colecciono coches o sea la única cosa que tengo así como con un coche es la caravana squeal que pues bueno me la compré hace muy poco pero no tengo coches entonces si tuviera que elegir un set con jeep probablemente escogería el jeep del templo ¿vale? bueno de los del templo ¿vale? de los indígenas del templo que dejar por aquí foto y pues ese es guía mi jeep porque colecciono esa temática Zexgui vale Zexgui vale Zexgui pregunta ¿te gustan los customs? ¿has pensado en customizar alguno de tus clics? a ver si me gustan los custom ¿vale? y si customizo clics ¿vale? de hecho pues puedo hacer vídeos enseñando a customizar o enseñando mis custom si os son mola y si me van los custom y eso te mismo vuelvo a preguntar ¿eres de coleccionar con caja o sin caja? bueno como puedes ver estoy rodeado de cajas ¿vale? yo diría que la mayor parte de mi colección es en caja pero si que es verdad pues que a veces si me quiero hacer un ejercito pues no voy a estar comprándome cajas y cajas y cajas simplemente lo que cojo es comprar los muñecos sueltos y ya está o sea mezclo todo pero si soy Marta y comprar en caja playluis4 dice ¿eres partidario del intercambio de material? si, si soy partidario de intercambiar cosas entre coleccionistas pero super chungo llegar a hacer tratos con la gente porque porque normalmente toda la gente quiere lo mismo y pues está chungo bernitois ¿qué opinas de las franquicias en playmobil y qué opinas de las franquicias que está lanzando playmobil? a ver considero ¿vale? y esto podría darme para otro vídeo que de hecho quería hacer un vídeo hablando de temas así lego ¿vale? le saca de la delantera a playmobil con las licencias desde hace muchos años ¿vale? playmobil sus figuras me gustan mucho pero lego tiene más licencias y eso atrae a muchos más compradores que que playmobil y sobre el hecho de que playmobil esté empezando a tener licencias creo que llegan tarde pero que es un movimiento bastante acertado por ellos m4rc0s04 pregunta ¿eres gay? si es verdad puto marcos no no soy gay ni peruano ¿vale? porque la segunda parte de esa pregunta es si soy peruano no no soy peruano vamos esto es un amigo mío ¿vale? por eso pues la preguntita playmobil barra bajasista pregunta ¿qué piensan tus amigos y tu familia de tu pasión con los playmobil? pues a ver mi familia va a ratos ¿vale? por ejemplo a lo mejor coge a mi padre y va un día a una tienda y ve playmobil y me los compra y me los regala y tan contento y otras veces me dice que haces gastándote tanto dinero en juguetes ¿no? y mis amigos pues me apoyan dentro de lo que cabe piensan que es algo raro a ver la gente que me conoce y tal pero bueno pues piensa que es un poco raro ¿no? que coño hago yo comprando tantos juguetes a mi edad pero luego dentro de lo que cabe les empiezo a enseñar por ejemplo las fotos que tengo en instagram y les mola les mola lo que hago con ellos y pues no sé yo me lo paso bien me entretiene o sea para mi esto es un hobby y bueno pues entiendo que sea a veces raro pero es un hobby como cualquier otro ACBIGplay pregunta ¿por qué cerraron el PCC? vale a ver no entiendo por qué cerraron el PCC lo miré cuando me hiciste la pregunta yo creo que lo cerraron porque a playmobil no les salía rentable tenerlo ¿vale? el playmobil con esto club creo que se llamaba creo que no salía rentable tenerlo de ahí salen las figuras más caras ¿vale? no sé por qué lo cerrarían yo creo porque no les salía rentable mantenerlo los servidores que fueran o las cosas que fueran el caso es que lo acabaron cerrando es una putada porque había figuras muy buenas y exclusivas que podías conseguir así no sé si eran gratis eso sí que no lo sé porque yo llegué tarde a esa movida pero pues no sé lo cerraron y pues no creo que lo vuelvan a abrir a no ser que algún fan de playmobil lo vuelva a abrir de alguna forma alternativa o algo así pero no creo y la última pero no menos importante Clics Estudios barra baja PM pregunta ¿la figura que más te costó conseguir de tu colección? pues a ver esto es gracioso porque cuando leí la pregunta me dejó un poquito extrañado porque no hay ninguna figura que no me haya costado conseguir o sea quiero decir todas han sido súper fáciles de conseguir y por eso las tengo sí que hay cosas que sí me cuesta conseguir a veces porque creo que el precio es demasiado abusivo pues directamente no las compro otras porque a lo mejor es muy difícil conseguir esa determinada figura o esa determinada pieza pero dentro de la clave si tienes un montón de dinero o sea si eres millonario por ejemplo te puedes comprar cualquier caja de playmobil te puedes comprar cajas victorianas todo cerrado sin abrir y de fábrica pero si tengo algo en mi colección yo te digo que no es costoso de conseguirlo si tienes paciencia ¿vale? que esto pues tips para coleccionar si tienes paciencia al final encuentras alguna oferta que no habías visto antes te puedes comprar aquella pieza que decías oh dios que cara que era un encuentro barata la acabas encontrando pues nada hasta aquí el vídeo de hoy lo dicho os vuelvo a dar las gracias a todos ¿vale? espero que habéis llegado a esta parte del final del vídeo que os haya gustado ¿vale? que dejéis vuestro like si os gusta, que os suscribáis y nos vemos dentro de muy pronto suscríbete y